¡Pam, pam, diviridita! Quédate, tan solo quiero un beso de tus labios, no te pido más Por ti viviré, tus labios tienen algo especial Sin ti moriré, quiero tenerte cerca si tú quieres, no te pido más Ya sé que solo mi amiga eres tú, tan solo mi amiga Pero ya leemos, me vas a escuchar Te quiero, te quiero, te deseo Y yo quiero estar contigo Tú, mírame, ya sabes que te quiero de verdad Y tú, quédate, yo solo quiero un beso de tus labios No te pido más Quédate, tus labios tienen algo especial Por ti, viviré, quiero tenerte cerca Si tú quieres, no te pido más Pau, pau, divi, 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 divi Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira